Música Si no conoces la Virgen te la voy a presentar Te la voy a presentar Si no conoces la Virgen te la voy a presentar Si no conoces la Virgen te la voy a presentar Te la voy a presentar Ella es mi Virgen del Carmen, la reina de este lugar Ella es mi Virgen del Carmen, la reina de este lugar Y ya verás cuando la Virgen te vea Caminando la velea Con carita de calza, aunque tú no te lo veas La Virgen te la voy a presentar Si no conoces la Virgen te la voy a presentar Te diré como regresar Si no conoces el resto, te diré cómo regresar, si no conoces el resto, te diré cómo regresar. Te diré cómo regresar, dejando el último beso a la que está en el altar, dejando el último beso a la que está en el altar. Y ya verás, cuando la vida te vea, caminar por la vereda, con carita de casa, aunque tú no te lo veas, la vida se va a alegrar. Sentir, que hoy empieza el mundo a reír, que se pone guapa la vida, para mí, para mí. Sentir, que hoy empieza el último beso a la que está en el altar, dejando el último beso a la que está en el altar. Si vendrás, necesito curar esta herida ya, debes confundir, que tú no puedes cambiar, no te vas a volver atrás. Cuando te oiga respirar, sentirás sentir mi corazón, y verás que vuelvo a sonreír, es el centro de tu voz. No te oiga respirar, sin mirar, sin pensar, coge el centro de tu voz. No te oiga respirar, no te oiga respirar, no te oiga respirar, no te oiga respirar. Cuando te oiga respirar, sentirás latir mi corazón, y verás que todo vuelve a sonreír. Es el centro de tu voz, es el centro de tu voz. Es el centro de tu voz, es el centro de tu voz.